y aquí estamos de nuevo con un vídeo dedicado a uno de los productos que aún no hemos analizado en nuestro canal pero que más interés despierta y no sólo despierta interés en el componente en sí que es un componente que ya está muy explicado en los vídeos que tenéis a vuestra disposición en YouTube sino que el interés parte también en la comunicación que sería con este componente con nuestra pantalla Nestium pero claro no me voy a poner a explicar cómo hacer trabajar este componente con la Nestium sin antes haber explicado el funcionamiento y las características que tiene este artículo entonces sin más os vamos a explicar qué es un sensor de temperatura, un DHT22, temperatura y humedad vamos a abrir el paquete para que lo veáis este es un sensor que mide la temperatura y la humedad y que tiene una salida de un solo hilo bidireccional al estilo de otros productos como el sensor DS18V20 para trabajar con nuestro Arduino y querer medir la temperatura y la humedad básicamente hay dos tipos de componentes que son los que más se usan estamos hablando del DHT11 y del DHT22 este que tenéis aquí es el DHT22 que sería el más alto de la gama de estos dos productos las características principales del DHT22 son las siguientes la alimentación va entre 3,3 y 5 voltios la temperatura que es capaz de medir va desde el rango de los menos 40 grados hasta más 125 con una precisión de 2 grados aproximadamente la humedad que mide va del 0 al 100% con una precisión del 5% y es capaz de generar dos muestras por segundo el hermano pequeño, el DHT11 también la alimentación va desde los 3,3 a los 5 voltios pero la temperatura que puede medir cae y solo es capaz de tener un rango que va de 0 a 50 grados con una precisión de 2 grados la humedad también tiene un rango inferior y es capaz de medir solo del 20 al 80% con una precisión del 5% con respecto a las muestras que es capaz de hacer por segundo baja de las dos muestras que es capaz de hacer el DHT22 a una única muestra la diferencia exterior que podemos ver entre el modelo superior y el inferior es que mientras que el DHT22 la carcasa es de color blanco en el DHT11 la carcasa sería de color azul la forma que tienen estos sensores de interactuar con el mundo exterior consiste en un pin de entrada y salida este pin trabaja de una forma similar a como lo haría otros protocolos de comunicación como puede ser el OneWire que tiene nuestro queridísimo sensor de temperatura el DS18V20 en este caso la salida lo que va a hacer es enviar 40 bits estos 40 bits son enviados en un tiempo de 4 milisegundos como sabéis 40 bits corresponden a 5 bytes en estos 5 bytes los dos primeros bytes que envía serían los correspondientes a la medición de la humedad otros dos bytes serían la medición de la temperatura y el último byte es para la comprobación de errores gracias a algunas personas que les gusta colaborar con nuestra comunidad no es necesario que nosotros hagamos todo el código para interactuar con este dispositivo hay varias librerías que están disponibles en internet y que podéis utilizar para vuestros proyectos en concreto nosotros vamos a utilizar unas librerías que son de la casa Adafruit y que pone a disposición de todos nosotros de forma libre para poder trabajar con este dispositivo con las librerías Adafruit tenemos que instalar dos librerías por un lado una librería genérica para trabajar con varios tipos de sensores de esta casa y por otro lado con la librería ya específica del DHT22 y ya sin más como hemos encontrado unos pequeños problemillas a la hora de instalar estas librerías os lo vamos a mostrar paso a paso y os vamos a decir los problemas que hemos encontrado para que sea fácilmente solucionable por vosotros y no os compliquéis mucho bien y como les he dicho antes las librerías que vamos a utilizar nosotros en este proyecto son las librerías de Adafruit para todos aquellos que no se quieran complicar vamos a poner en un fichero zip colgado en nuestra página web que es www.camatonic.com y en la sección de descargas vamos a añadir un fichero RAR donde va a incluir las dos librerías y el programa que vamos a utilizar aquí bien, para que haya gente que no se fíe de nosotros y que quiera descargarle a ellos directamente las librerías en la página que veis aquí en la página de Adafruit en la sección esta de descargas tenéis aquí tanto la librería con ejemplos como la otra librería que os decía yo que hacía falta que es la de la genérica de sensores y también tenéis los datasheet tanto del DHT11 como del DHT22 esta página que veis aquí arriba que os la dejaré también en la descripción del vídeo para que lo podáis descargar directamente si así lo preferís bien después de haber descargado estas dos librerías las tendréis en un fichero ahora abrimos el editor del Arduino nos vamos a programa incluir librería y gestión de librerías aquí podemos hacer dos cosas hay un fichero que lo tenemos que instalar directamente pero hay un segundo fichero que se puede instalar desde el fichero zip o lo podemos buscar aquí en el repositorio si lo queremos buscar en el repositorio lo que tenemos que buscar es Adafruit tenemos que poner Adafruit Unifit y aquí abajo vais a verlo Adafruit Unifit Sensor no sé cómo se dice esto en inglés ya sabéis que en inglés es espésimo pero como podéis observar yo ya lo tengo instalado por lo tanto lo que tendríamos que hacer es instalarlo repito esto lo haríais desde el repositorio del gestor de librerías del Arduino y así no tendríais necesidad de instalarlo directamente desde un fichero zip pero también lo podéis instalar desde el fichero zip os voy a dar las dos librerías el problema que yo obtuve es con la segunda librería esta sería la librería que acabamos de decir ahora que ya está instalado y esta segunda librería es la que me generó un problema ¿qué pasa? si yo cargaba este fichero zip desde el gestor de librerías del Arduino cargando fichero zip o sea si yo me iba aquí programas incluir librería añadir librería en zip y seleccionaba ese fichero me daba un error no sé por qué yo he mirado los ficheros que tenía incluidas las librerías y me parecía que eran normales pero no sé por qué razón no me dejaba instalar correctamente y me daba un error entonces ¿qué solución le di yo? que fue la primera que se me ocurrió lo que hice fue descomprimir este fichero y la carpeta que me salía le di a copiar y la estaré directamente en el directorio de librerías del Arduino que como sabéis es en documentos es en Arduino y es en librerías como veis aquí está la librería que os la primera que os dije y aquí está la segunda librería que os acabo de decir ahora lo que hice fue pegarla aquí directamente y una vez que he hecho esto y al cargar de nuevo el editor del Arduino le dais ejemplos y podéis ver que abajo de todo está instalada la librería correctamente con los dos ejemplos que trae el programa repito si a vosotros cuando cargáis el fichero desde el gestor de librerías os instala correctamente ya no necesitáis eso si veis que os da problemas como a mí lo descomprimís y lo pegáis en el en el directorio donde tenéis las librerías que os vuelvo a recordar que es documentos Arduino librerías lo pegáis ahí y ya no tendréis problemas como me funcionó de forma fácil ya no me preocupé de saber cuál era el problema porque yo me imagino que alguna chorrada tendrá que tener porque Adafruit siempre hizo librerías muy estables y no creo que que ellos tengan una librería que que da el error al instalar debe ser cosa mía pero no sé no sé por qué me da este error pero ya te digo como lo solucioné así tampoco le di más importancia y ya una vez estén mostrados estos dos ficheros ya podemos cargar el programa para comunicarnos con el DHT22 pasamos entonces ya a explicaros el programa y a hacer las pruebas de funcionamiento y antes de nada vamos a explicar cómo se realiza la conexión del pinout entre el DHT22 y nuestro arduino aquí podéis ver cómo se realizan estas conexiones en primer lugar el VCC tiene que ir conectado a más 5 voltios de nuestro arduino el negativo por supuesto tiene que ir al negativo de nuestro arduino la salida la conectaremos al pin 2 y muy importante tiene que llevar una resistencia pull up en nuestra entrada y salida de DHT22 y positivo que es esta resistencia que podéis ver aquí esta resistencia tiene que tener un valor comprendido aproximadamente entre el 4K7 y los 10K una vez que tengamos realizado estas conexiones teóricamente nuestro sensor tiene que funcionar perfectamente y sin ningún problema pasamos ahora entonces a explicar el programa que vamos a utilizar para poder leer los datos con nuestro arduino aquí tenéis el programa este es un programa que viene que viene en ejemplos cuando instaláis las librerías lo que hemos hecho ha sido eliminar todo lo que llevaba a la programación para que trabajara con grados Fahrenheit y hemos eliminado todo eso porque no lo vamos a necesitar por lo demás el programa es prácticamente igual vamos a explicar ahora básicamente un par de detalles de cómo funciona este programa pero el resto es muy fácil de ver como veis empezamos el programa incluyendo las librerías una llamada a las librerías definimos el pin que vamos a utilizar como entrada y salida de datos que es el pin 2 le decimos el tipo de sensor que vamos a utilizar porque hay varios y en nuestro caso vamos a utilizar el de HT22 que viene siendo el modelo más preciso de los dos que podemos utilizar inicializamos el sensor y dentro del setup lo que vamos a hacer es decirle que vamos a utilizar el puerto serial a 9600 bits por segundo para mostrar los datos mostramos una salida diciendo que DHT22 test para que nos diga que el programa está empezando a funcionar correctamente y inicializamos lo que es el sensor el inicio de conversión de datos y envío de datos hacia el Arduino dentro del loop lo que vamos a hacer es poner un delay de 2000 milisegundos es decir vamos a hacer una lectura cada dos segundos aquí lo que estamos haciendo es leyendo ya la humedad aquí leemos la temperatura que como os digo estará en grados celsius si queréis utilizar grados fahrenheit tenéis que volver a mirar este ejemplo de completo y allí os indicará como se hace de una forma y de otra este pequeño procedimiento lo que hacemos es verificar si está habiendo lecturas correctas si las hay no hará nada y si no las hay automáticamente volverá a iniciar otra lectura sin utilizar sin temporizar los dos segundos que tenemos aquí al principio del loop con esta línea lo que estamos indicándole al programa que es lo que más me costó entender de todo de este pequeño código es lo que nosotros entendemos por sensación de frío es decir es una pequeña sublutina que va integrada dentro de las librerías que lo que nos hace sería lo que entendemos por sensación térmica como como vosotros sabréis la sensación térmica depende de dos factores depende de la temperatura y de la humedad entonces hay veces cuando nosotros escucháis el tiempo en la televisión o en la radio os dice que la temperatura es de 20 grados pero hay una sensación térmica de 14 o de 15 o de 20 y pico eso depende justamente de dos factores como os acabo de decir de la temperatura y de la humedad entonces esta pequeña sublutina que va incluida dentro de las librerías lo que nos intenta es decirnos qué sensación térmica tendremos dependiendo de los datos que está leyendo el sensor es decir de la humedad y de la temperatura y ya por último en los últimos en las últimas líneas de código que tenemos aquí lo que estamos haciendo nada más que es maquetando la salida que va a tener a través del puerto serial nuestro sensor como veis el programa es muy fácil si eliminamos lo que es el cálculo de la sensación térmica la humedad y la temperatura se calculan de forma muy fácil se necesitan muy pocas líneas de código y como veis es todo muy sencillo y ya sin más lo que vamos a hacer ahora es verificar el funcionamiento del sensor y de nuestro montaje para ello lo que tenemos que hacer es activar el monitor serie hemos activado ya y como veis sale el DHT22 test y con la misma ya nos está midiendo lo que es la humedad que en este caso dice que estamos sobre 59% de humedad con una temperatura de 16.2 grados y con un con una sensación térmica de 15.3 o sea con esta humedad él piensa que la sensación térmica es menor que la temperatura real le voy a tocar con el dedo para ver si subo un poco la temperatura veis que sube tanto la temperatura como la humedad a la que le pongo el dedo encima para intentar calentar un poco el sensor se dispara también la humedad bueno y nada más esperamos que con este pequeño vídeo os quede claro como funciona un sensor de ht22 y como poder utilizar nuestro arduino para leer los datos y en el siguiente vídeo lo que vamos a hacer es comunicar nuestro arduino con una pantalla en estión y estos datos que estamos recabando desde el sensor lo que vamos a hacer es mostrarlos en pantalla espero que este vídeo os haya gustado como siempre los likes serán bienvenidos y ayudarán a que nuestra comunidad siga creciendo y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo a todos os hablo José Luis y hasta el siguiente vídeo